A quien le importa amar en este mundo cruel Vacío de fe hastiado de poder Si cambiara algo vos pretendes Dice nacido, nacido para perder Notando al ritmo de mi corazón Tu renuncio de amparo es mi canción Si cambiara algo vos pretendes Dice nacido, nacido para perder Renunciando tu nombre Diciéndote soy tu hombre Te pide así lo de mi vida Sabes que solo quiero amar A quien le importa amar en este mundo cruel Vacío de fe hastiado de poder Si cambiara algo vos pretendes Dice nacido, nacido para perder Renunciando tu nombre Diciéndote soy tu hombre Te pide así lo de mi vida Sabes que solo quiero amar No es buscar el amor Si, además, tu eres tu hombre O que no puedes dejar Si, además, como玩es que no te hasta Y, pero No tienes esa mierda T Опue aquí, loカаrá con el cuerpo Ella es esa 30 bella Si, puedes ocuparte Chauแ.fas digital Ti beras que nada Y?" Y, pues te he leo Y, pues, me whiskey Gracias.